...apocalíptica o por lo contrario es una persona lúcida que está anticipando todo lo que se viene. O si Elisa Carrió es verdaderamente una persona progresista que defiende esas ideas de centro-izquierda o se corrió a la derecha. A partir de una nota de Martín Caparrós se nos ocurrió discutir este tema. Mirá lo que decía Martín. La doctora Elisa Carrió lleva años anunciando un apocalipsis que nunca sucede. La doctora Carrió es la encarnación contemporánea de ese personaje tan nuestro que es el político mediático. Alguien que no tiene partido ni proyecto pero da bien en los programas periodísticos y critica con gracia y entonces junta una popularidad extraordinaria en un tiempo muy corto. La doctora es la mejor cultora de este arte argentino de devaluar palabras. Si matar a dos personas es una masacre y un choque rutero una hecatombe, este gobierno puede ser una dictadura como la de Chachescu. La doctora encarna el individualismo más descarnado, irreductible. Yo digo, yo callo, yo voy a hacer, yo voy a deshacer, yo me voy, yo vuelvo, yo nunca me fui, yo nunca estuve. Si hacer política es debatir y participar y construir con otros y siempre le criticamos al kirchnerismo su incapacidad para hacerlo, la práctica de la doctora Carrió es otro ejemplo de la antipolítica nacional contemporánea. Ahora por lo menos definió sus alianzas, se lanzó a la derecha y va a ocupar por un tiempo ese lugar, lo cual aclara a los tantos. Servirá para que sigan claros, recordar que el honestismo efectivamente no es de izquierda ni derecha, es más bien la resignación de no discutir lo que realmente importa. Bueno, esto es apenas un fragmento del artículo de Martín Caparrós. Yo que no me voy, porque ya dijeron todo lo que yo había dicho. Bueno, acá a mi izquierda está Martín Caparrós, escritor, periodista. Aquí a mi derecha sentado, Fernando Iglesias, que es diputado de la coalición cívica, pero también es periodista, escritor, un intelectual. Y nos parecía interesante discutir a partir de esta nota tan provocativa que escribió Caparrós y me parece que la palabra se la tenemos que dar a Fernando Iglesias después de que está planteado el tema. Sí, los dos argumentos son que Carrió es apocalíptica y que es la derecha. Yo creo que se corrió a la derecha. No, no, son esos dos argumentos, pero si querés discutir eso, habla de eso. Yo les cuesta bien decir cuál es el dos argumentos. Bueno, bueno, arrancamos con Iglesias. A mí me gustaría discutir eso, si Martín prefiere. Yo voy a decir lo que es exactamente lo contrario. Yo creo que justamente algo que no es la doctora Carrió es apocalíptica y si algo que no es la coalición cívica ni la doctora Carrió es la derecha. ¿Por qué no es apocalíptica? Vamos a discutir lo que importa, para ponernos los términos de Martín. 2001-2009. La deuda per cápita, los argentinos debían cada uno 3.800 dólares. En el 2001, que eran 3.800 pesos, hoy debe cada uno 5.200 dólares, que son 19.000 pesos. Deuda externa total, 146.000 millones, 187.000 millones ahora. 48% del PDI, 46% del PDI. Las reservas del Banco Central, si hacemos el cálculo, no quiero abundar, son más o menos las mismas. La indigencia, que era del 13%, hoy anda en el 12,8%. La pobreza, que era del 38%, hoy anda al 33%. Son datos interesantes para De Petri, ¿no? La brecha social, entre el 10% más rico y el más pobre, era del 27 a 1, hoy es del 28 a 1. Los trabajadores en negro hoy son 44% de la población. Las provincias están por emitir cuasimonedas, se cayó 32% de la producción de automotores, 40% la de Siderugia. Ahora, Fernando, ¿por qué todos esos números? Porque a mí me parece que lo que empieza a ser apocalíptico es el escenario nacional. Y la pregunta verdadera es por qué en el 2001, en una situación, con dos situaciones bastante similares, hubo un apocalipsis y ahora no lo hay. Y la respuesta para mí es muy simple, porque la oposición apocalíptica estuvo en el 2001, sacando a los muchachos a la calle, haciendo los saqueos de los supermercados, como los habían hecho en el 89, esa oposición apocalíptica era la del PJ. Por eso es una situación escandalosa de un país que produce alimentos para 300 millones de personas, y que en 5 años de crecimiento económicos a ritmos chinos, no solucionó el problema del hambre en el país, la oposición en aquel momento era apocalíptica. La doctora Carrió, lejos de ser apocalíptica, dice todos los días, por ejemplo, pongámonos estos términos, imagínense que en el medio de la irritación enorme que siente el campo en este momento, o en el medio del conflicto del año pasado, la doctora Carrió hubiera salido a decir, hay que cortar todas las rutas, no hay que dejar pasar un solo camión, imagínense el nivel de violencia que habría. Entonces, resulta que quien no es apocalíptico, quien dice, no hay que responder al odio con el odio, hay que mantener las reivindicaciones, pero hay que, como hemos dicho, en todos los piquetes de campo, y están las cámaras de testigos, hay que defender las reivindicaciones del campo, porque las creemos que son justas, pero hay que también respetar los derechos de los demás argentinos. Justamente, si no hay apocalipsis, es porque hay una oposición responsable. Así que me parece que el amigo Martín... A ver, vamos por ese primer día, pueden dialogar, ¿eh? No, yo quiero, a ver, por un lado, primero estableciste que la situación argentina era apocalíptica. Escandalosa, es escandalosa. No llega la apocalipsis porque hay una oposición responsable. Es escandalosa, ¿no? Sí, claro que es escandalosa. A mí lo de definir que si Elisa Carrió es apocalíptica o no es apocalíptica, la verdad me interesa poco, me parece una discusión bizantina, una discusión de teólogos, y creo que ni vos ni yo lo somos, yo lo que simplemente marcaba como algo simpático era la comparación entre el apocalipsis siempre anunciado de Carrió y el apocalipsis siempre anunciado de la iglesia primitiva, que durante 300 años creyó que ese nuevo mundo, ese reino de los cielos, se iba a concretar en esta tierra y que cuando tuvieron que aceptar que eso no iba a pasar, se empezaron a liar al poder del imperio, el imperio romano en ese momento y demás, y bueno, se transformaron en esa institución totalmente integrada y esencial para el funcionamiento del poder, que es la iglesia católica. Pero eso era casi un juego. A mí no me interesa discutir ni el apocalipsis en este momento, porque me parece un poco lejano, ni la doctora Carrió, que me pareció un tema muy menor. Si hablé de eso en un artículo es porque me parece que ella sintetiza dos de los modelos más nefastos de la política argentina en los últimos 20 años, digamos, que fueron los que traté de definir en ese artículo. Uno es lo que yo llamo el honestismo, que esto me parece central. El honestismo me parece que es lo más triste o una de las cosas... ¿Qué es el honestismo? Las cosas más tristes que le pasaron a la política argentina. ¿Qué es esta idea tan difundida de que lo que importa es la pregunta judicial? ¿Quién roba? ¿Quién no roba? ¿Quién es corrupto? ¿Quién no es corrupto? ¿Dónde está el delito? En vez de pensar dónde está la política. Hicieron del grado cero de la política lo único que importa. Es decir, por supuesto, nadie tiene que robar, nadie tiene que corromperse, nadie tiene que nada. Pero eso, definir que fulano es corrupto o que mengano roba, no define nada en política. Se puede ser muy honestamente de derecha, se puede ser muy deshonestamente de izquierda y viceversa y viceversa. Nadie nunca dijo que Bush robara, sin embargo le hizo un daño al mundo extraordinario. Entonces, limitar el pensamiento político a la denuncia, a la búsqueda del hecho criminoso, es terrible. Y en la Argentina ha hecho un daño espantoso. Perdón, solo porque eso fue así, se explica un engendro político del tamaño de la alianza que nos gobernó entre el 99 y el 2001, donde se juntaron el supuesto centroizquierda y el conservadurismo católico de De la Rúa y compañía, en un solo bloque que solo se podía juntar porque supuestamente los enemigos robaran. No hay niña, hay niña, hay niña, hay niña.